Twitter le otorga la cabra a Cristiano Ronaldo que es el símbolo de Goat. La red social le activó un hashtag al futbolista portugués a manera de homenaje. ¿Quién es el mejor jugador de fútbol, Cristiano Ronaldo o Lionel Messi? Parece que Twitter puso fin a esa polémica al activar el hashtag de CR7 con el que aparece una cabra. La cabra o de Goat es un acrónimo en inglés de greatest of all time, el más grande de todos los tiempos, y ahora aparece si usas el hashtag que Twitter creó para homenajear al futbolista portugués. Así que si eres seguidor del comandante solo tienes que poner hashtag CR7 en un tuit para que aparezca la cabra que hace referencia a que es el mejor de todos los tiempos. Cristiano Ronaldo tiene 37 años y forma parte del Manchester United y entre las marcas que ostenta están la de goleador histórico de la Eurocopa, 14, máximo goleador a nivel de selecciones, 115, máximo anotador de la Champions League, 140, es el máximo anotador del Real Madrid, 451, y es el más grande anotador en la historia de fútbol, 804, según la FIFA, entre muchos más récords. Además ha sido campeón de Liga en la Premier League, Liga Española y Serie A, cuenta con cinco balones de oro y ya fue campeón de la Eurocopa. El Bicho y el Manchester United tendrán un duro partido este miércoles cuando visiten al Atlético de Madrid, en el duelo correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League.